Y tenemos la suerte de tenerlo aquí, lo hemos tenido durante un periodo breve de tiempo y le queda una semanita todavía por estar con nosotros y un poco el objetivo del seminario es explicarnos el porqué, porqué estás aquí de alguna manera y qué es lo que estamos trabajando en forma conjunta entre Universidad Científica del Sur y Universidad de Barcelona con respecto de investigación respecto a lo que son las cualidades del cacao y la importancia del origen que es lo que nos quiere sobre todo remarcar, pero bueno, que ya no lo explicas tú Así que bienvenido y cuando quieras nos explicas lo que tú nos quieras transmitir Bueno, muchas gracias Francisco, gracias a todos por tu presencia Gracias también a Margarida, porque hice el consult de Margarida Castelli la idea fue un contacto inicial, muy casual, pero productivo al final y estoy muy agradecido por ello y bueno, un poco la charla tiene no es tan estrictamente científica como el escenario demandaría pero creo que la idea es explicar un poco el sentido de porqué se hace la investigación de esta manera al menos en el Perú, pero es un país que está saliendo, digamos, de la base recién está comenzando a tener una cierta estabilidad de crecimiento y pues sí comienza a forjarse un grupo de investigación somos adolescentes, tal vez, cubres, no sé pero bueno, la idea es también, y el sentido principal de esta charla es también remarcar la importancia de trabajar con material biológico trazado con material que uno tiene seguridad de poder retornar al origen de poder retornar a la fuente y en términos de material biológico, pues, según de qué se trate la diversidad y el origen está en determinados sitios del mundo entonces, eso es un poco el objetivo principal y por eso es la charla mi trabajo para la Universidad Científica de Azul es una universidad que tiene solo 20 años pero no tiene, la Universidad de Barcelona tiene 500 o sea, son mis abuelos y eso cuenta la universidad en la antigüedad es realmente, cuenta mucho y dentro de la universidad estamos desarrollando lo que se llama un programa KAKA que es un programa de apoyo a la cadena del blog o sea, la idea es que la universidad se involucra en apoyo a la cadena de valor del cacao y el chocolate aquí la visión sería la cadena de valor del chocolate porque el chocolate es lo que trabaja pero el cacao viene de otro lado entonces este es un enfoque de investigación y desarrollo digamos un enfoque de cadena de valor de ver desde los insumos hasta el producto final inclusive la satisfacción del cliente en este caso la cadena de valor es del cacao y el chocolate somos ahora más o menos buenos en producir cacao hay buen cacao pero estamos comenzando a producir algo de chocolate no masivamente pero si hay buenos ejemplos de chocolate bien logrado hay bastantes emprendimientos de chocolate de empresas que hacen chocolate pero son muy pequeños son empresas familiares como muchas de las que han surgido acá muchas de las empresas metidas en este grupo son pequeñas de tipo familiar una cadena de valor para... esto es otra... es una jerga distinta o distintas... ustedes suelen usar... es eso... básicamente... y para que en nuestro caso la cadena de valor comience en el bosque ese producto... porque el cacao es un producto amazónico principalmente amazónico pero no solamente amazónico también hay cacao en costa... hay cacao y buen cacao en costa uno de los mejores es... está en Piura que es una parte de Perú que está cerca de la playa pero la mayor parte de cacao en Perú es amazónico entonces en la Amazonía... producir en Amazonía siempre tiene el riesgo de invadir el bosque de sacrificarnos que primero... y eso es algo que es casi un pecado hay muchos recursos dirigidos a proteger la Amazonía de hecho España y los países de la Unión Europea ponen mucho dinero para protección de Amazonía pero allá hay necesidades y hay gente que necesita trabajar y necesita tener ingresos y parte de los cuidados que hay que tener es que está... la cadena de valor del cacao de chocolate que comience en el bosque no agreda por lo menos al bosque permaneo tenemos una cantidad... una cantidad muy importante de bosque permaneos, Amazonía y luego es ver en cada eslabón de la cadena productiva qué necesidad es entonces ese es un enfoque de valor, de cadena de valor y en el caso del cacao como les decía, es una figura, pues abajo hay fotos más demostrativas por ser gráfico básicamente, este... cacao es un árbol, es un cultivo, no es algo anual fija carbón, en fin, tres caseros ambientales que hay muchas plantadas y como acá se ve, tenemos la diversidad de que fructifica en el tallo florece en el tallo y los frutos más en el tallo no se ve en la rama, se ve un poco fruto en los frutos principales bueno, eso es el que el cacao hay que beneficiar, como se dice, una vez que está maduro partidico, el fruto tiene una serie de procesos donde pasan cosas bien importantes o sea, al recibir el cacao, como lo han recibido en el caso del grupo de investigación en forma de pasta, han pasado un montón de cosas distintas en cada silla entonces, cosas distintas que hay que tomarlas en punto, ¿no? para explicar un poco las consecuencias entonces, el cacao se acumula, estas semillas se acumulan y se agregan a unos cajones de fermentación bueno, pueden ser cajones de fermentación si hablamos en sitios donde hay cierto nivel de sofisticación pero en realidad los sitios rurales son ahí muy pobres, a veces es simplemente un hueco donde se ponen unos costalillos y se acumula el cacao, y el cacao ahí se... digamos, se fermenta, la fermentación tiene un impacto muy fuerte, ¿no? sobre todo en las moléculas de interés biológico y el secado también, es mucho, ¿no? y luego viene la parte de transformación, la parte industrial tiene, digamos, la producción del polvo de cacao, siempre está torta, ¿no? y la manqueta de cacao y si no, de la pasta directamente, que es lo que, este... tienen como materia fina, la pasta de cacao, o licor de cacao y bueno, después viene las diferentes alternativas de transformación y industrialización, ¿no? pero por qué es importante el origen de cacao, es decir, porque a veces reciben la masa de cacao y aquí han pasado cosas con muchas variantes en cada sitio hay formas de fermentación diferentes, en cada sitio seca en manera distinta, en cada sitio hay condiciones ambientales que hacen... que tiene un impacto distinto, ¿no? en la pasta, ¿no? o en el material que se recibe ya relativamente procesado este es un cultivo bastante... bastante bien llevado, ya las plantas de cacao son estas de cara, ahí están los frutos pequeños generalmente se siembran en sistema agroforestal, eso es algo que tiene de bueno, ¿no? porque es una... es una producción muy conservativa del ambiente o sea, bien llevado el cultivo es... contribuye mucho a la sostenibilidad porque combina especies, ¿no? por ejemplo, si combina el cacao con plátano que es una... el cacao demora en producir 4 o 5 años, ¿no? en producir bien, ¿no? el plátano le toma 6 meses, o un año entonces al año, a los 6 meses el agricultor ya está sacando su... tiene su monedero, que es la planta de plátano, ¿no? luego tiene el cacao, que es a mediano plazo, y luego tiene las maderadas, las especies maderadas, que son los árboles, ¿no? que son, este... productos de... digamos, que rinden económicamente al cabo de 7 años en el mejor de los casos esto es, digamos, siendo muy optimista con maderas que no son tan grandes las maderas, las mejores maderas toman 30 años, o más, ¿no? entonces, se puede curar mucho, y esa combinación de especies también es muy sostenible para el ambiente el suelo lo agota el monedito, ¿no? esto inclusive se puede combinar, ¿no? y... con cultivos anuales tipo leguminosas, por ejemplo, algunos tipos de fecoles, ¿no? que hacen... mejor llevado el tema entonces, este cacao, como vieron ahí en el dibujo, los copos de cacao, que son... huevitos de... ¿no? huevitos... después los pueden mirar, ¿no? estos copitos se parten y lo que hay dentro se acumula completamente este es un sistema de fermentación pero este es un sistema más o menos avanzado durante la fermentación la fermentación es un proceso que puede durar entre 3 y 7 días según el tipo de cacao porque hay una... inclusive hay otros que llevan 8 o hasta 9 días para que se puedan fermentar bien, ¿no? entonces, este... eso ya nos indica la diversidad que existe, ¿no? dentro de los tipos de cacao y una de las cosas que hay que... para que debe pasar este... es que la fermentación tiene que ser uniforme estos son unos cajones de... 400 a 600 kilos de cada camino entonces los agricultores lo suben al último y como tienen que revolverlos cada... una vez al mismo, digamos lo dejan descansar 2 días y al tercero lo tienen que revolver, al cuarto lo tienen que revolver al quinto lo tienen que revolver lo que hacen es... abrigan mortal y todo... y tal, ¿no? y entonces es un sistema que les ahorra trabajo también los hay horizontales lo van pasando de... de cajón a cajón o lo más sencillo es... lo más... digamos una forma más sencilla de hacer un hueco le ponen hojas de plátano o costalillos de tela acumulan ahí el cacao y luego lo van removiendo todo, nada automatizado cero automatización cero y... paradójicamente si automatizaran esto se convertiría en una actividad industrial y el Estado le coloreen pues... una cosa... es un absurdo, pero... o sea... Castilla anda... mejorar el nivel tecnológico en la producción y luego se sacan y son granos y se extienden en tarimas ya se imaginarán que puede haber sistemas bastante más sencillos fuertes sencillamente pero bueno... esto ya es un poco más... hay más tarimas... porque a esto le cae el agua a un grano le cae agua y se manda se estropea ¿no? entonces... esto es Amazonía esto es el... por ahí puede llevar 10 minutos ¿no? es como si abrieran la lucha y pasa... pero esos 10 minutos se arruinan el otro ¿no? entonces... esta... este sistema también son los detalles entonces... nosotros sentimos que necesitamos que la investigación no parta de la pasta sino que la investigación en realidad parta desde los tipos de cacao ahora... en el trabajo que estamos haciendo ¿no? digamos... que es un iniciado partiendo de... pastas hechas con cacao de distinto en lugar de... ya... pastas diferenciadas pero si uno ve... el terremoto bioquímico que está... que sucede ¿no? este... desde que está fresco hasta que se forma el licor o pasta de cacao es enorme ¿no? o sea... el perfil bioquímico cambia mucho ¿no? las... por ejemplo... se buscan sustancias fenólicas inclusive las sustancias de mayor interés son las que más se pierden se reduce mucho y ojo que ahora hay una... tendencia al cacao crudo a un cacao sin fermentar directamente secado tostado que probablemente ¿no? eso de repente nos pueden comentar los amigos de Fundación Almazas pero... que están viendo el tema de... 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 este... eh... bueno... digamos... todo esto hace... eh... digamos... quiero resaltar la necesidad de ir un poco más atrás ¿no? de que esto es que sea... que es evidente es... apenas es un paso... un paso pequeño la proteína se hace en nada estas proteínas son básicamente el embrión y lo que se trata de una buena fermentación es de matar al embrión ¿no? se hace... tiene muchas proteínas va a ser el... es el... el cremente de la nueva planta que utiliza las grasas que son la parte de almacenamiento ¿no? pero esas... una de las cosas que debe pasar en una buena fermentación es... que esas proteínas deben desaparecer ¿no? se deben desaparecer también tiene que... que... este... retraerse totalmente es más hay gente hay gente muy... dedicada digamos minuciosa que le quite el embrión a cada semilla ¿no? lo cual es... es un exceso porque... no se puede hacer trabajo de escala para decir... no... lo que hay que hacer es asegurarse bien de que... haya una buena fermentación por lo cual es una buena... eh... eh... que... los almidones también se van en la fermentación se van los almidones no... no queda una mezcla bioquímica que es... donde ustedes están por acá ¿no? es la parte... digamos que esperamos que tengan... pues... actividad fisiológica pero yo creo que... es probable que se pueda encontrar más aquí si se puede hacer un... pruebas a este nivel seguro que se encuentran cosas... interesante... no es... paradójicamente no es mucho trabajo sobre eso y la moda del... el chocolate crudo recién se está... recién se está... recién se está comenzando bueno... ese es un... un primer argumento de... de trabajar con el origen ¿no? hay que tomar en cuenta también que el... que el cacao... eh... digamos la cadena del cacao chocolate es una cadena digamos que un alumno ¿no? porque... comienza en el trópico con la producción del cacao y... termina en el... en las zonas templadas del mundo donde se hace el chocolate es más... hay poblaciones donde se produce cacao que no conocen el chocolate ¿ya? en... en... en África hay... no sé si han sido... hay documentales que muestran que hay gente y que he hecho en el Perú también que hay gente que no... que no... o sea... lechupan... la semilla así pero no... no consumen el chocolate no consumimos absolutamente consumimos poco de chocolate ¿no? y tenemos ahí... bueno... en ese... con ese enfoque... ¿no? hicimos un... un programa que voy a pintar brevemente porque es una de nuestras más interna ¿no? ojo... tenemos un salón destacado de chocolates pero... este... en julio... ¿no? es un salón bastante grande ya llevamos 10 años haciendo el salón este... al principio era una... casi... todos los expositores entraban en un estadio ahora se muestra el local más grande del Perú de... conferencias internacionales y se llena de expositores entre productores de cacao y productores de chocolate ¿no? es... es muy potente el año pasado que fue el noveno la novena edición estuvo Bélgica con un país invitado este año tenemos a Estados Unidos con sus chocolates comerciales pero bueno... entonces la idea de incorporación de la universidad es básicamente para promover su investigación con enfoque de cadena de valor ¿no? creo que es una investigación de desarrollo con enfoque de cadena de valor ¿no? y dentro del análisis que se hace es el siguiente primero primero que el Perú es parte del centro de origen hasta que en todos los vivos encontrarán origen del cacao Mesoamérica ¿ya? Mesoamérica en Mesoamérica digamos sur de México Guatemala esa zona tiene gran mérito de haber desarrollado la cultura del uso del cacao o sea si hay un ejemplo de... hay mucha evidencia de que el uso del cacao se ha sido desarrollado ¿no? el hecho de ahí los hermanos este... en la conquista de él después tomado el... el... el cacao ¿no? es una forma como lo preparan para llevarlo ¿no? para traerlo aquí a esta parte del mundo ¿ya? pero... hay varios... hay varios... hay varios alumnos que lo vamos a ver repitiendo para... este... reformular eso ¿no? que lo obliga seguramente a reescribir cosas respecto del origen en realidad el centro de origen está en Amazonía del origen biológico y ahora inclusive hay... hay evidencias de uso bastante antiguo se los voy a comentar y la domesticación también se ha desarrollado en Amazonía ¿entendrán? 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 entonces ¿cómo... cómo sabemos que una especie... ¿cuál es el centro de origen? bueno... esta clasificación que es la columna que uno escucha a los comercializadores de cacao ¿no? el criollo que estaba... básicamente son los tracabos nativos en Centroamérica ¿no? este... el nominario que es el forastero que es el que ha... se ha llevado a África ¿no? y el híbrido que se ha mejorado primitario se llama porque ha sido producido en la... en Crimea y Tobago ¿no? y es el productor de mejoramiento de cruces de criollo sí ¿ya? pero es una... una... eh... clasificación desde el punto de vista comercial suficiente hasta ahora para la verdad ¿no? pero insuficiente desde el punto de vista científico ¿ya? es que no... no... no tiene... este... no... lo que hay que decir es que el criollo tiene su principal... este... característica es que tiene buen sabor ya como son los finos saboreados más principalmente ¿no? y en cambio los finitales los... los ordinarios ¿no? podasteros que son el cacao africano ¿no? este... el cacao que se ha introducido en África ¿no? que son más resistentes más productivos ¿no? pero que no tienen... tienen un sabor más claro ¿no? más... este... no tienen matices de sabor y bueno todo está en esto que ya sea un producto del mejoramiento ¿no? esa es la clasificación pero los... los genetistas que tienen la costumbre de completar la cosa teniéndola aclarar los genetistas han hecho ya desde 2008 el cacao un poco mayor que es con el choral del cuerpo del cacao que es radicado en Estados Unidos hizo un estudio de todas las colecciones de cacao del mundo ¿no? y... sobre la base de marcadores moleculares ¿no? la base de genética la huella digital genética del cacao y encontró que se podían clasificar de... ¿no? diez tipos diferentes diez tipos distintos esa es otra clasificación con base genética es más aproximada ¿no? y lo que... digamos la afirmación de que en el centro de origen parte de esos tiene es que la mayor universidad está en esta zona Perú y Perú tenemos seis tipos distintos de cacao seis de los diez ¿no? seis de las diez formas diferentes de cacao que está en territorio en Perú la verdad es que se nota diversidad grande con todos los beneficios que son poderes ¿no? en Mesoamérica que está básicamente este criollo ¿no? con algunas varianzas no menos a menos nada pero la mayor diversidad está en esta zona digamos del continente americano es el arco Amazonas básicamente esto de acá es el Amazonas la parte alta del Amazonas ese sería el centro de origen ya esa es una evidencia que apoya que el centro de origen está en esta zona ¿no? otra evidencia que puede utilizarse es que las plantas en el centro de origen hay especies relacionadas cuando una especie es introducida pues no va a tener especies relacionadas cercanas en el siglo ¿no? entonces del cacao en Sudamérica en Sudamérica hay una buena cantidad de especies especies bastante similares que probablemente cuando el cultivo del cacao falle alguna de ellas va a sustituir si este es el teobroma que acaba no pero este por ejemplo de poco azul de granifloro no hay carácter hay dos pastillas de chocolate hechas con con este otro es otra especie diferente ¿no? diversidad interespecífica en esa región con lo cual eso apoya de manera muy importante que es un centro de diversificación por lo menos ¿no? diversificación es como aquí en el centro de origen de los tomates es los Andes pero en Perú hay tres o cuatro tipos de tomate en el estado y en Perú ocho pasos menos ¿no? para eso eso hasta ahí estamos con lo que es centro de diversificación ¿no? pero evidencia adicional del centro de origen es la evidencia arqueológica la evidencia arqueológica en en estaba muy desarrollada la arqueología en en Andes en altura y en la parte de costa del país no en la costa porque es muy seca y conserva mucho los restos arqueológicos se ha hecho muy poca arqueología en la zona Amazonía por obvias razones el bosque todo se edga muy fácilmente cuando han comenzado a estudiar la arqueología en la Amazonía están saliendo cosas súper interesantes y una de ellas es por ejemplo esta de que hay los restos de evidencia de uso de cacao y de registro cultural un pueblo que hace de su arte o sujeto de su arte una especie es porque lo aprecia ¿no? una escultura de cacao con cinco mil doscientos años de antigüedad inclusive evidencia de uso en cátaros de este tipo el registro tiene cinco mil doscientos años tiene un tipo de edificación de selva diferente a los de Andes y costa que es una tumba esto salió en el país es un informe que está en el día del país en espiral es una tumba y acá en el centro entre las cosas que hay en la tumba hay una hay restos estos restos de muestras ¿no? de cacao estos sí y de luz entonces los registros más antiguos son tres mil quinientos ¿no? bueno ahora hay una carrera de investigadores ahí cada uno buscando quién es el más antiguo y seguro que es cuestión de quién investiga más para saber quién tiene el logro ¿no? pero bueno ahora estamos en eso y todo eso además abona para el uso digamos para un uso de un marketing especializado para darle más presencia productiva ¿no? y eso ayuda para apoyar a los productores de este gran producto la producción del mundo básicamente América Latina este mapa no ha cambiado mucho es en algunos años pero no ha cambiado tanto este América Latina produce apenas el 20.16% ¿no? de la producción mundial la mayor parte es cacao una buena parte de acá el 10% ¿no? el 18 el 10% del mundo es pino de arroz está la mayoría en América Latina y algo en Asia ¿no? algo en Asia el resto la África este que produce el 72% casi todo el cacao comercial ¿no? es africano no y bueno un poco más en Asia oseanía alguna cinta ¿no? pero básicamente el fino de aroma principalmente viene de América América Latina ¿no? cualquier cosa frecuente si hay alguna cosa de veces perdón esto es el punto de la coma americana o sea que es distinta ¿no? no serían 4.000 millones serían 4 millones claro 4 millones claro Perú produce 100.000 toneladas no, es que es la coma del mundo que aquí lo hacemos distinto ¿no? si, si lo digo para el público de aquí bueno si, si esta es de una presentación del organismo internacional de CACAP Naciones Unidas uno de los organismos que tiene está dedicado a CACAP la organización internacional de CACAP y si, efectivamente tiene ese problema bueno en el Perú básicamente los números de la cadena de valores de CACAP o sea los números que acaban en el Perú 90.000 familias depende directamente o sea hay agricultores que viven el catáculo 400.000 familias de manera indirecta hay 130.000 hectáreas cultivadas con referencia por ejemplo no sé México está en 30.000 30.000 30.000 ¿no? que es el digamos el país referente porque lo provisionalizan como en origen ¿no? 90.000 toneladas de granos secos fermentados son muy buenos en granos secos fermentados ¿no? 300.000 millones de dólares en exportaciones todavía es poco para el potencial que puede ser porque solo vendemos de granos o sea en eso recién comenzamos ¿no? recién se comienza este y la mayor parte lo controla ¿no? la mayor parte la mayor parte la mayor parte y nuestra producción es poco más de 1.5 al llegar como aquí mismo llegar a 2.0% entonces este yo receso aquí porque algo no sé si lo dije o no eso digamos pensando Gracias.